Tenemos dos certificados de sufragio de estas elecciones subnacionales. Ahora la pregunta, y que ayer hemos tenido una discusión tremenda con esto, ¿cuántos certificados van a pedir al momento de hacer un trámite? Veamos esta nota. Y después de las elecciones, usted y yo vamos a salir de dudas. Si en las entidades financieras están solicitando la primera papeleta de sufragio, este certificado del 7 de marzo, o también están solicitando el segundo certificado, la segunda vuelta, en el caso de las cuatro regiones que fueron a este balotaje. Vamos a ver qué dicen las entidades financieras y cuál es el trámite que los ciudadanos debemos de seguir de aquí en adelante. Bueno, ya hemos terminado de realizar esa transacción en una de las entidades financieras que está en el centro de la ciudad de La Paz. Por lo menos en esta nos dicen que las dos son válidas, pero presentando una sola, sí se puede realizar cualquier tipo de transacción. Ya sea que usted tenga la del 7 de marzo, o tenga también la de este pasado 11 de abril, está usted en condiciones de realizar cualquier tipo de transacción. No es necesaria que tengan ambas papeletas de sufragio. Señora, ¿usted sabe cuántas papeletas le van a pedir de sufragio o no? No, no, no sé, no me han indicado nada, señor. ¿Tiene su papeleta de votación? Tengo, tengo, tengo. ¿Tiene las dos? Las dos, la de ayer y de la anterior, de marzo. No está enterada, pero si le van a pedir las dos o una. No sé, no estoy enterada, pero he traído las dos, acá las tengo. ¿Las dos, por si acaso? Por si acaso, para no hacer la fila en vano. Amigo, ¿tú sabes también si te va a pedir o no? Tampoco, tampoco, ¿sero? ¿Tiene las dos papeletas? Las dos, las dos en la mano. ¿Hay que prever? Sí, prever antes que la mente. Sí, eso es. Señora, ¿cómo está? ¿Usted también va a cajas con sus papeletas de sufragio o no? Sí, con las papeletas. ¿Votó a York también? Sí, voté. ¿Y en las dos? Sí, tengo. ¿Usted está enterado? No, bueno, la verdad no estoy entrado, pero igual tengo las dos papeletas para proveer. Exactamente. ¿Y evitar problemas? Sí, exactamente. Muy bien. Amigo, ¿usted tiene las dos papeletas? Sí, tengo. Sí, sin ningún problema. ¿Sabe que por lo menos aquí le van a pedir las dos o una? Ah, no estoy seguro, pero tengo las dos. Las tengo las dos. Muy bien, muchas gracias. Así la gente viene con sus dos papeletas de sufragio para prever y no tener problemas en la transacción que puedan realizar. Pero el banco dice, solo se requiere una. ¿Cuál te pidieron al final? Una. ¿Cuál? La del 7 de marzo. Exacto, a mí también, porque he hecho el mismo trabajo el día de hoy para confirmar. Bueno, y todos estaban en la incertidumbre de qué es lo que vamos a presentar, si es la una, las dos, al mismo tiempo. Ayer le preguntamos al presidente del Tribunal Supremo de Estoral. Las dos son válidas. Las dos son válidas y nunca nos dieron una respuesta exacta. Y hoy tuvimos que ir al banco. Y recuerda que te dije ayer, va a ser el banco, las instituciones las que definan si te piden las dos o te piden una. A ver, claro está. Usted va al banco, realiza su transacción con una de las dos boletas. Y va a las dos también para garantizar. De todos modos, ¿sabes qué respuesta recibió Emilia? Dime. Que ya no hay necesidad de ir al banco porque todo está digital. Sí, señores, para no hacer problemas. ¡Gracias!